Esta sesión de la Comisión No Permanente de Investigación, don Antonio, muy buenos días. Señor García Salar, le agradecemos su presencia hoy aquí ante nosotros, ante esta comisión. Sabe que bueno que usted está aquí precisamente por el conocimiento, presumible conocimiento, que tiene precisamente del motivo de la creación de esta comisión no permanente para el esclarecimiento del proceso de integración del monte de piedras y caja de ahorro de Badajoz en el banco Caja 3 y sobre la situación en la que se encuentra actualmente Caja Badajoz. Pues bien, todos los grupos parlamentarios de común acuerdo determinaron que precisamente en su condición de miembro vocal que fue del Consejo de Administración, precisamente en ese tiempo, en ese momento en el que se produjo esta integración y este proceso de integración, podría ser interesante su presencia hoy aquí y su comparecencia y por lo tanto el verse, bueno pues, preguntado por los distintos portavoces, por los distintos grupos parlamentarios en atención precisamente a ese conocimiento que usted pudiera tener. El sistema, el formato de esta comparecencia es muy simple, van a ser diez minutos previos en los que usted, de acuerdo a ese conocimiento que se entiende, que usted tiene precisamente por haber formado parte de ese Consejo de Administración, quisiera formular como una cuestión previa, bien para determinar cuál era el entorno o cualquier otra circunstancia que entienda oportuna, con respecto a la creación también de esta comisión de investigación, de la que usted tiene conocimiento, y transcurridos esos diez minutos, dispondrán los cuatro grupos parlamentarios, empezando de menor a mayor, de un tiempo de treinta minutos para entablar con usted, bueno pues un tiempo en el que habrá preguntas y usted deberá responder en ese tiempo, y finalizado ese periodo, de los cuatro grupos parlamentarios, le corresponderá a usted otros diez minutos, por si quisiera apostillar, aclarar, cualquier circunstancia que entendiese oportuna. De antemano también le digo que se pretenderá ser respetuoso absolutamente, tanto con nombres, cargos, con cualquier circunstancia que pudiera verse sobrevenida en este espacio, en esta comisión, y al igual también me veo en la obligación de informarle que aquellos gastos que hubiesen sido devenidos precisamente por su presencia hoy aquí, una vez justificados, le serán reembolsados con cargo los presupuestos de esta Cámara. Y de igual forma también he de advertirle de lo que viene previsto en el 502, en el artículo 502, para fortalecerle el Código Penal, que advierte de la necesidad de que usted manifieste verdad en todo momento. Al igual también, por supuesto, que tengo que decirle que se podrá acoger a su derecho de no contestar a una, o a algunas, o a ninguna de las preguntas que se le formulen. Don Antonio, ¿ha entendido cuál va a ser el modus operandi de esta comparecencia? Sí, de acuerdo. Pues agradeciéndole de antemano su atención, dispondrá usted a partir de este momento de diez minutos. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad que me dan de poder trasladar mi visión de este proceso, en el que, de alguna manera, lo he hecho público en artículos y en algunos medios de comunicación, y a cuantos me lo han pedido, en el que entiendo que Caja Badajoz se ha visto involucrado o se ha visto perjudicada en esta crisis en la que todo el mundo se ha visto perjudicada, todo el mundo se ha visto involucrado, y a lo mejor, si no hubiesen acontecido algunas irregularidades que, bajo mi punto de vista, han acontecido en el proceso, a lo mejor estaríamos en la misma situación, eso no se puede saber, pero sí que han ocurrido hechos que es importante, yo creo, tenerlo en consideración, para ver si es posible resarcir, de alguna manera, el daño que, grosso modo, bajo mi punto de vista, nos ha llevado a un proceso que se inicia hace tres años, en el 2010, y en el que Caja Badajoz, en ese momento tenía, al final del 2009, pues una cuenta, unos estados financieros que podían augurar una gran estabilidad, o la segunda caja con mejor ratio de solvencia, y podía afrontar este proceso, entiendo, con una cierta tranquilidad, y con un capital, en ese momento, un patrimonio por encima, depende de cómo se calcule, pero alrededor de 300 millones de euros, y que, en este momento, pues, hay también distintas consideraciones, pero puede estar en 30, o sea, ha habido una pérdida de un 90% sobre la valoración que tenía apenas hace tres años. Entonces, esa situación, pues, debe llevar una reflexión sobre este proceso, no tanto para juzgarlo, en el que entiendo que, en cada momento, se han tomado las decisiones que los hechos o los datos que había, pues, nos llevaron a tomarlo en aquellos momentos en los que he estado yo, y creo que, por parte de Caja Badajoz, no ha habido más que una buena fe, a lo mejor, en la calificación de alguno, puede ser un exceso de buena fe, pero yo creo que la buena fe nunca debe ser excesiva, debe ser lo más excesiva posible. Yo creo que ha habido una buena fe, pero hemos sido, de alguna manera, pues, embaucados, empujados o, creo que, manipulados por distintas estancias, especialmente por nuestras dos entidades contratantes, o sea, las dos otras entidades con las que hemos contratado. Este proceso han ocultado una información o no han puesto en evidencia toda la información disponible, y en este proceso, pues, se dieron acompañadas, o con la cierta complicidad del Banco de España, la autoridad supervisora y, por tanto, a la que debemos de esperar de que hubiese velado por la mayor transparencia y veracidad del proceso, que entiendo que hay datos para ponerlas en evidencia, y las otras entidades, asesorías, las dos auditoras deberían de haberlo puesto de manifiesto, las dos auditoras, las de las otras dos, Caja Badajoz y Círculo Católico de Grupo, estuvo auditado por Ensañao, CAI por Deloitte, que, además, pues, se da la situación de que el director general, el consejero delegado de Deloitte era el anterior director de Deloitte, y, por tanto, unos meses antes eran los empleados de él los que hicieron la auditoría y los que verificaron esa auditoría. Además, hay otro agente en escena, que es una consultora independiente, Intermoney, que así lo entendimos, que era la consultora independiente y que, de alguna manera, hacía el estudio de viabilidad y de valoración inicial de las sociedades y la participación de las partes, y después, pues, al menos yo me he enterado, y no sé si el resto del consejero de Administración se ha podido enterar con posterioridad, estaba participada por una de las partes, por Círculo Católico de Grupo, era accionista de la entidad Intermoney, de la entidad que valoró o que, de alguna manera, lideró el proceso de empujo, que estaba presidida por José Pérez, antiguo director de supervisión o director general del Banco de España, y que, por tanto, pues, daba más fiabilidad a los hechos de los que se estaba poniendo en cuestión. El hecho, creo, uno de los hechos relevantes, que es importante aquí, es que, durante el 2009, las otras dos cajas están sometidas a una inspección del Banco de España, al final del 2009, una tiene fecha de octubre y la otra de 31 de diciembre de 2009, y, durante el primer semestre del 2010, el Banco de España está instando permanentemente a que haga determinadas acciones las otras dos cajas, CAI y Círculo Católico de Burgos. Por tanto, no eran ajenas o no podía menos valorar la importancia que tenía este hecho, que, cuando se inicia este proceso en el que, y creo que también hay que contextualizar un poco el momento, estamos viviendo la última semana de mayo del 2010, en la que se produce la intervención de Cajasur, en la que, en el mes de febrero o marzo, había salido el decreto, en marzo del 2010, en abril, sale el Real Decreto Ley 6 barra 2010, en el que da unos plazos hasta julio para acogerse a los fondos del FROB, aquellas entidades que no iban a poder superar los mínimos de solvencia. Y, además, había en el mes de julio los test de estrés del Banco de España, que iban a ser bastante determinantes de forzar los procesos estos. Entonces, el Banco de España está a las otras dos entidades, especialmente a CAI, está forzando que se junte con otras dos cajas, y al final se rompe en el mes de mayo, y a prisa corriendo, pues aparece en Caja Badajoz, Inter Money, proponiendo este SIP con las otras dos cajas. Esto es en la última semana de mayo, justo cuando hay la intervención de Caja Sur, y con el pánico que hay en ese momento de que hay un mes para poder solucionar el problema. A mediados de junio, el Consejo de Administración de Caja Badajoz toma la decisión de iniciar el procedimiento de SIP con las otras dos entidades, a la vista de los datos previos que hay. Y será un mes y medio para que tengamos los datos. Es importante subrayar que en este proceso de días o de semanas, en las que el Banco de España ya viene con todos los parabienes, todas las regiones son parabienes, incluso algunos datos que en ese momento figuran en los medios de comunicación, de que hace falta como mínimo 50.000 millones para poder aprobar o para poder que sea viable un grupo SIP, nosotros planteamos que con 20.000 millones no daba la cifra, pero ya estaba todo, cuando vamos al Banco de España parece que el Banco de España contesta que es ideal, que es el mejor proceso, que es el grupo más sólido, y no olvidemos que tenía unas inspecciones en marcha en las que estaba poniendo muy en duda la solvencia y la calidad de los activos de las otras dos cajas. Y a nosotros no estábamos en ningún proceso. De alguna manera empuja, anima, como digo, José Pérez era el interlocutor de Intermoney y todos auditoras, van verificando todos los datos que nos van dando. En el mes de julio salen los datos del test de estrés y verifican que somos un grupo solvente, sólido, que somos un grupo junto. Había mucho interés de que ya en julio apareciesen los datos de las tres cajas juntas, no las cajas por separadas. Entonces, fue un proceso desencadenado a prisa y corriendo, en el que yo entiendo que en aquel momento era lo que nos tocaba hacer. Y los datos que teníamos sobre la mesa eran totalmente los que corroboraban estos datos. Sigue el proceso, aprobamos en el mes de julio, para que en el mes de septiembre y octubre se sigan verificando los datos y todos los datos de auditoras, de consultoras, de bancos de España, reuniones con bancos de España, iban verificando la gran solvencia que tenía este grupo. La excelente posición que iba a alcanzar en el nuevo escenario. Bueno, un dato también importante es que el Banco de España, en ese momento, aprueba otro proceso SIP con inyección de dinero del FROC, penalizando aquellas cajas dentro de los grupos que no llegaban a los niveles de solvencia. El caso de caja 3 era el único caso que no entró dinero del FROC. O sea, conociendo el Banco de España, bajo mi punto de vista, la situación de las otras dos cajas y que, con posterioridad, cuando se pusiesen de manifiesto sus auditorías y sus actas, podría requerir, viendo el FROC, no hizo ninguna indicación de que, cuidado, en el futuro podría hacer falta esto, este dinero. Este dinero, cuando se ha recurrido a él, ha llegado en posterioridad y, por tanto, se ha diluido entre los tres agentes intervinientes y no con anterioridad que hubiese ido a penalizar a aquellos que tenían en peores condiciones de solvencia. Casualmente, bueno, hay dos datos más interesantes en los acuerdos de fusión. Es que, uno, que hay diez años para... Si dentro de diez años se podrían revisar las participaciones de las partes, a distancia de una de las partes. Otro punto también interesante es que, hasta final de año, hasta el 31 de diciembre del 2010, si saliesen nuevos datos, se podrían también cuestionar o verificar la participación de las partes, hasta el 31 de diciembre. Y el otro es que, si a partir de ahí uno se echaba para atrás, tenía una penalización, no recuerdo, pero para ser el 30% de penalización. Y, por tanto, el coste era muy grave. Bueno, pues, en esta secuencia de fechas es importante que el día 22 de diciembre se firma ante notario el SIP. Ese mismo día firman las actas del 2010, casi un año posterior, firman las famosas actas, que yo no dispongo de ellas, pero que sí cuestionaban la calidad de los activos de las otras dos cajas. Y que, con la información previa, toda la información era que tenían una gran solvencia y una gran calidad, lo que hacía era reforzarnos nuestra calidad, pues, el día 22 de diciembre, justo el día que se firma el SIP, se firman las actas. Esas actas, según la información de que dispongo, tienen una fecha de salida el día 27 del Banco de España, pero no se reciben en las cajas de ahorro hasta el día 4 de enero. O sea, ya cuando había vencido el plazo que en los acuerdos figuraba que se podía revisar si surgían nuevos datos. Obviamente, son datos que a uno le hace pensar de que el Banco de España disponía de una información que era perjudicial a una de las partes y como entidad supervisora, veladora y garante de que los procesos debían de ser correctos, no las puso de manifiesto. Entonces, ocultó. Creo que en este primer proceso, en este primer contrato, pues, hubo unos vicios ocultos que podrían poner en cuestión si estos acuerdos eran válidos o no eran válidos. Pero los acontecimientos van pasando. Conocemos, pues, las grandes dificultades o las grandes tensiones, presiones nacionales e internacionales y los esfuerzos que había que hacer para que todos nos pusiésemos de acuerdo. Empieza enero, salen estas actas y el grupo del SIP Caja 3 pasa de ser el más solvente, el mejor, el que podría darnos más confianza, a ser el segundo grupo con exposición al sector inmobiliario con dificultades, ¿no? O sea, pasa a ser el segundo. Y ya a iniciarse un proceso, por un lado, debido a la puesta en evidencia del estado de estos activos y, por otro lado, a nuevas regulaciones que, obviamente, van penalizando a estos nuevos activos. A estos activos que suelen y que conocemos ahora que están en dificultades. Esto provoca, a partir de ahí, pues, intentos de solucionar esta situación y se decide en el Consejo de Administración que la mejor opción es continuar para adelante y revisar sensiblemente, revisar la participación que teníamos en el grupo. Y, bueno, todos conocemos que el día 20 de noviembre la Asamblea de Caja Badajoz aprueba la segregación de los activos y la fusión de la definitiva con una serie de votos en contra, especialmente, pues, a raíz de una reflexión que hicimos desde la Real Sociedad Económica Amigos del País. Sí, señor García Sala. Simplemente por una cuestión de tiempo, ha excedido solamente el tiempo que tenía inicialmente, pero estoy convencido que todo el contenido que ahora nos iba a versar va a tener tiempo y oportunidad a lo largo de las contestaciones que se le hagan a los distintos grupos. Por lo tanto, vamos a comenzar lo que es la segunda parte de esta compartencia y vamos a comenzar por los grupos parlamentarios, empezando de menor a mayor. Por lo tanto, el señor Nogales, en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, dispone, a partir de este momento, de 30 minutos. Gracias, presidente. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por comparecer. Yo me he quedado... porque ha habido una comparecencia anterior a la suya y me ha asombrado porque, efectivamente, los datos que usted ha puesto sobre la mesa se han expuesto antes y el compareciente, don Francisco Sierra, me ha dicho, a pregunta que le hice, ¿usted considera que el Banco de España ha actuado con poca diligencia o, incluso algo más, ocultando fehacientemente porque conocía la información y podía entorpecer el proceso y tal? Y ha dicho, sí, evidentemente, yo creo que el Banco de España no ha actuado con la diligencia correspondiente como organismo supervisor y, evidentemente, esto perjudica a Extremadura, perjudica a la caja, porque la caja, lógicamente, su patrimonio, como bien ha manifestado, ha bajado. Ha bajado porque, después, al estar todo en caja 3, todos los activos tóxicos son de caja 3, ya no son de CAI o son del Centro Católico. Entonces, yo le diría una primera pregunta, ¿qué posibilidades hay, qué alternativas hay para el futuro de Caja Badajoz? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, voy a ver varias alternativas, pero la que me parece que es más lógica o la que me parece que podría estar más en nuestras manos en este momento, tras la última incorporación en Ibercaja, que, cuando se aprueba en el mes de mayo de este año, pues se decide que, o sea, se acuerda de que la participación en Ibercaja es del 12,5%, pero un mes después, cuando ya tiene más información en Ibercaja, vuelve a encontrar pues algunos activos con los que no está de acuerdo y rebaja del 12,5, me parece que al 12,2, no me parece que, o 12,3, o sea, que todavía, hasta el último momento, siguen apareciendo cosas que no son, siguen ocultándose o descubriéndose o mínimo valorándose el patrimonio y Caja Badajoz en ese momento hay un acuerdo de que tiene el 4%, y me parece que después de este ajuste, creo, que están en el 3,9, ¿no? Se ha visto también penalizada. Bueno, pues, yo tengo la convicción de que, si hubiese una revisión de la valoración de los activos aportado o de la valoración de cada una de las cajas aportada en ese 12%, en gran parte sería de Caja Badajoz. En una nota informativa de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que yo creo que todos conocemos, todos podemos conocer, del mes de febrero, en el que se habla del traspaso de los fondos de los inmuebles de Caja 3 al Sareb, una... Está la Comisión Nacional de Mercado de Valores, de fecha 25 de febrero, en el que se traspasa el contrato de transmisión de activos de la entidad Banco Caja 3 al Sareb, pues se habla de que hay... Se traspasan unos activos que valían en balance 4.318 millones, 4.318 millones y pasan al Sareb por importe de 2.212 millones. O sea, hay una depreciación de 2.106 millones de euros en el traspaso de esos activos del grupo Caja 3 al Sareb. Este dato quizás me deja la pena relativizarlo, compararlo con la valoración inicial de cuando ponemos el patrimonio en conjunto con estas valoraciones y que daba el patrimonio de todo Caja 3 1.630 millones. Bueno, 1.944 se ajustan a 1.630, pero partamos del patrimonio que había en contabilidad que eran 1.944 millones y ese patrimonio se ha depreciado porque dice en la nota de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se debían operaciones entre el 2003 y 2009 me parece que era. O sea, todas eran operaciones anteriores a la fusión y por tanto de un patrimonio de 1.630 millones se deprecia 2.000 millones y por tanto casi queda en cero. O sea, que el patrimonio que ahora mismo tiene Caja 3 parece que casi en su totalidad era de Caja Badajoz. Bueno, y ahí pues le toca hacer nuevas provisiones por importe de 1.300 millones porque otras ya estaban hechas con anterioridad. O sea, que yo creo que una nueva tasación una valoración del grupo Caja 3 pues llevaría a que el patrimonio reconocido por Ibercaja en su inmensa mayoría sería de Caja Badajoz y por tanto pues de ese 4% que ahora tiene en Ibercaja si no todo puede pasar al 10 o al 11 lo que habría que tasar. Las valoraciones estas tienen una parte estática y una parte dinámica. Una parte estática en la fotografía en el momento que se hizo la valoración que se parte en todo este proceso de la que se hizo en el 2010. Después en el 2011 se revisó pero siempre partiendo y se habla además en el contrato de integración que este contrato era una continuación del anterior y por tanto se revisa el anterior pero se parte del contrato anterior. Entonces partimos de un patrimonio de 1.900 millones que después se ha depreciado cuando se pasan al Sareb en 2.000 millones. Yo tengo el dato de cuánto de esos 2.000 millones depreciados cuánto corresponden a Caja Badajoz. La opinión o el dato que esta comisión pueda tener mayor oportunidad que yo de poder verificar cuántos de esos 4.000 millones correspondían a activos de Caja Badajoz porque el rumor digamos o la opinión que hay un poco en la calle son que eran 60 si eran 60 frente a 4.000 pues parece que era algo absolutamente insignificante o sea que la parte que ha correspondido a esa depreciación de Caja Badajoz es bastante insignificante y por tanto pienso que en su inmensa mayoría era propiedad de Caja Badajoz. Entonces ante eso creo que lo que procedería entiendo teniendo en cuenta de que creo que desde Caja Badajoz se ha actuado correctamente se ha actuado con buena fe se ha actuado con los datos que se tenían y ante las cartas que teníamos obviamente hay cosas en las que yo podría no estar de acuerdo pero creo que se ha actuado dentro de la absoluta legalidad, normalidad y buen criterio ¿no? pero teniendo en cuenta que se ha debido a falta a mala fe o creo que habría que demostrar o a unos vicios ocultos que a otras partes conocía pues a lo mejor procedería a revisar si nosotros tenemos el 10% de Ibercaja el programa es muy distinto es muy distinto en dos sentidos uno siguiendo en Ibercaja que yo en principio creo que es un gran socio o sea creo que estar dentro del grupo Ibercaja es una alternativa que puede ser válida y teniendo el 10% pues mucho mejor desde luego que tener el 4% nos da incluso derecho a muchas otras cosas más y por otro lado si los acontecimientos fuesen oportunos y nos permitiese en el futuro una mayor estabilidad yo creo que estaría en una reconsideración sobre cómo se ha hecho desaparecer el sistema de cajas en la ley que está ahora en debate en el Congreso y bueno que ha pasado al Senado pues no impide que existan cajas y por tanto con el 10% de Ibercaja pues se puede hacer muchas cosas se puede segregar la red de antigua Caja Badajoz y reactivar Caja Badajoz es una alternativa no digo que en este momento ni tenga datos para ver si es posible o no pero lo que sí es cierto es que si en el momento en el momento en el que he tenido datos yo he considerado que Caja Badajoz con algunos ajustes era viable en este momento con todos los ajustes que se han hecho entiendo que estaría en mejores condiciones de ser viable con todos los ajustes que se han hecho entonces ¿hay una alternativa de futuro? bueno no es la que ahora creo que procedería primero yo creo que habría que ver si es posible pues incrementar la participación yo con los datos que intuyo podríamos tener el 100% probablemente hay otros datos que pueden decir que sean 80, 70 pero en todo caso estos incrementos que ha ido habiendo de participación lo que primero que demuestran es que es que estaba abierta esa vía o sea no era una vía completamente cerrada si inicialmente un patrimonio que valía el 20% nos reconocieron el 24,5 después se ha ido al 29 y después se ha ido al 30 o 31,5 pues es que esa vía estaba abierta y por tanto al estar abierta yo desconozco no he tenido acceso a los criterios a los estudios de valoración que a lo mejor pues no pueden aportar otro dato yo con los datos que tengo público desde luego entiendo que deberíamos de de ponernos de acuerdo desde Extremadura no no le digo a ustedes lo que tienen que hacer pero se ha defendido que desde Extremadura le debíamos instar algo conjunto en la que no cargásemos pues sobre lo que se ha hecho aquí porque yo creo que lo que se ha hecho aquí ha sido correcto sino instar a no sé si por vía judicial o por una vía digamos tal vez del Banco de España pues instar a que hubiese una revisión de las participaciones la que yo creo que deberíamos de tener una mayor participación yo creo que si Caja Badajoz en vez de ser una caja fuese una entidad mercantil pues grupos minoritarios tendrían capacidad de ejercer una acción para reivindicar la pérdida de un patrimonio suyo en este caso entiendo que debe ser el gobierno de Extremadura como entidad tutelar y supervisora quien debería de ejercerlo pues a instancia de la sociedad obviamente si lo crean ustedes a bien pues desde desde el Parlamento es que va su intervención va muy en línea con lo que de alguna manera habíamos hablado informalmente los portavoces de los grupos que estamos en esta comisión nosotros considerábamos que el Consejo de la Administración o la Asamblea General de Caja Badajoz no tuvo la información que tenía que tener para poder decidir que su actuación ha sido una actuación de buena fe las votaciones que se han realizado se han realizado con la información que se tenía en ese momento pero evidentemente consideramos creemos por menos la izquierda unida lo cree a pie juntilla que ha habido una ocultación por parte del Banco de España por unos intereses vaya usted a saber cuáles son o para que no se cayeran los procesos de integración que se estaban haciendo de las cajas o para recomponer el mapa tal o porque había determinados intereses de favorecer a esas cajas o lo que sea el resultado es que se ha perjudicado a Caja Badajoz y se ha perjudicado a Extremadura entonces la línea que usted apunta pues lógicamente podría ser una línea de actuación que pudiera salir de esta comisión después cuando vaya a pleno instar al gobierno a que actúe ante el Banco de España sea judicialmente o sea como sea para la revisión de esas fotos fijas que en su día se hizo y las revisiones que se han hecho después de ahí partiendo de esas fotos fijas que lógicamente no era correcta y que puede haber una revalorización del patrimonio de Caja Badajoz y tener una participación en Ibercaja muy superior a la que actualmente tiene esa es una vía si después hay segregación eso ya es cosa posterior hay otra pregunta que me gustaría hacerle porque claro lógicamente usted lo ha insinuado usted lo ha insinuado la precisamente en mayo del 2010 usted ha hablado de que Intermoni con la intermediación precisamente de don José Pérez antiguo director de supervisión del Banco de España es quien plantea que esta sería el SIP ideal para Caja Badajoz ¿quiénes son los que están detrás de Intermoni? ¿qué intereses hay? a su juicio porque todo esto parece muy conducente demasiado conducente obviamente cuando se acerca cuando propone de Intermoni José Pérez José Pérez perdón este que se inicie este proceso se nos traslada de que de una manera está trabajando con Círculo Católico de Burgos en buscar pues la mejor opción a las que tenía y Intermoni obviamente es una empresa que dentro del sistema financiero pues tiene un posicionamiento muy claro de relaciones con el Banco de España y con el Gobierno en ese momento no hay que olvidar que José Pérez es hermano del que fue secretario de Estado de Economía de Pedro Pérez y en el círculo de Intermoni como digo José Pérez es había sido director del Banco de España y según pone la prensa al mes siguiente del mes de julio de este proceso inicial que propone a cada Badajoz el Banco de Madrid el Banco de Madrid es vendido al Banco Andorrano y según recoge la prensa digamos nombra presidente de este banco a José Pérez como la persona de confianza del gobernador del Banco de España pero al lado de Intermoni bueno hay muchas personas que son muy próximas en ese momento a a a a los responsables económicos de España en el gobierno también ¿no? que fue bueno tengo por aquí mucha información hay varias varias personas que se puede en internet detectar que son pues hermanos de ministros maridos de ministras y y personal muy del entorno en ese momento de grupos de poder que bueno que son lobbies que facilitan también pues estos procesos ¿no? y que de alguna manera en alguna manera en algunos momentos pues parece que son también intermediarios con el Banco de España entonces esta por un lado cobertura inicial del Banco de España total a este proceso y bajo yo creo la apreciación de la mayoría invitándonos a que lo hiciésemos esta consultora que también de alguna manera pues se entiende que está muy próxima a las indicaciones que desde el gobierno se podían hacer pues da una cobertura de que las cosas se están haciendo bien y que son fiables pues todos los datos y que obviamente pues alguna caja como Badajoz porque nos van a engañar ¿no? o sea yo creo que lo que en ese momento entendíamos es que si nos estaban invitando a eso y que si nos estaban invitando a montar un grupo sin la intervención del FROC que era el único grupo que no había intervención pública es porque había una confianza plena de que este este proyecto era de una solvencia que no había nada que lo alterase y yo no sé si los que a nosotros nos supervisaron nos instaron pues conocían las actas pero hombre uno debe pensar que en el Banco de España desde luego se tenía conocimiento de estas actas que estaban en marcha que ya van pues en algunos casos unas bueno actas ¿no? pues en ese momento no hay actas perdón estas auditorías estas inspecciones ¿no? estas inspecciones que se estaban haciendo y que había conocimiento porque es que hay una hay varias indicaciones como consecuencia en ese primer semestre hay muchas indicaciones a estas dos cajas para que hagan ajustes en sus balances yo entiendo que las auditorías tanto de CAI como del centro del centro del círculo católico de Burgos tenían que conocer las inspecciones que se estaban haciendo es imposible que se audite y no se conozca que se están haciendo inspecciones por parte del Banco de España e incluso pues los departamentos de auditoría interna de esas entidades tenían que conocerlo eso es evidente eso es evidente el no darlo el no decir por parte de las auditorías cuando se entregan las auditorías que no sale ni inteligencia ni ningún lado decir oye hay unas inspecciones que se han realizado del Banco de España cuyos resultados todavía no nos han dado pero se han realizado unas inspecciones que están ahí es tremendamente casual que desde el 2010 después no se conozcan esas hastas hasta enero del 2019 y esto lo digo por lo siguiente en enero de este año tanto el periódico como el país y el mundo han sacado noticias que la asociación de inspectores del Banco de España ha denunciado denunciaba al órgano supervisor a que determinadas inspecciones que se hacían en entidades el órgano supervisor miraba para otro lado ante indicios de delitos y dejaba determinados procesos de fusión que después ha pasado lo que ha pasado entonces parece que hay una orientación política desde el Banco de España el órgano supervisor de déjalo todo como está que no salga nada y claro salen las hastas el 4 de enero justo cuatro días después de que empiece a funcionar como tal entidad Banco Caja 3 yo creo que todo esto tendrían que ser argumentos suficientemente yo no sé si se podrá contar con las hastas porque como tenemos hemos recibido el Consejo de Estado que el Banco de España no está sometido a tener que comparecer en los parlamentos autonómicos ya no sé si vendrán o no vendrán pero desde luego si vienen pues decirles miren ustedes todo esto induce a sospechar que había un camino trazado políticamente y que sucediera lo que sucediera ustedes tenían que fusionarse con perjuicio de Caja Badajoz o de las entidades que fueran desde luego la conclusión de Izquierda Unida desde el principio cuando empiezo a analizar toda la documentación y cuando empiezo a hablar con gente es que el Banco de España aquí no ha actuado como órgano supervisor sino ha actuado con criterios políticos para forzar a determinadas fusiones y a desapariciones de Caja en España a Extremadura le ha tocado lo que le ha tocado y que ahora precisamente con la nueva ley de Cajas que no prohíbe la existencia de las Cajas que pueden continuar funcionando de alguna manera tendríamos que animar no solamente al Parlamento extremeño no solamente al gobierno extremeño sino al conjunto de la sociedad extremeña a exigir que haya una marcha atrás no en el sentido de separarse inicialmente sino a que haya una revalorización de todo eso y que Caja Badajoz tenga el peso que le corresponde en esa entidad que hay ahora de Ibercaja usted considera aunque por sus manifestaciones iniciales parece que sí porque lógicamente habló de complicidad del Banco de España usted considera que el Banco de España conocía ya los resultados malos de esas actas de inspección de esas inspecciones y que y que lo ocultó deliberadamente para que no se rompiera el proceso me refiero a opinión personal no solamente conocía al Estado sino que había estado ya enviando requerimientos a las otras dos cajas para que hiciesen ajustes en unos casos se hicieron y en otros casos no se hicieron o sea que era absolutamente conocedor de que los datos que estaban usándose para este proyecto y para hacer previsiones pues no correspondían a lo que en ese momento ellos tenían información o iban a hacer ellos posibles con unas actas posteriormente porque no me costa que en los siguientes meses se hiciesen los ajustes o sea aquí las auditoras en los datos para los proyectos de SIP partían inicialmente de unas auditorías cerradas a 31 de diciembre y por tanto que las dos auditoras habían sin no habían manifestado ninguna inconformidad a lo que manifestaban los estados financieros y después a un avance a 31 de junio y por tanto en esos primeros seis meses del 2010 sí que se habían producido ya algunos ajustes a instancia del Banco de España por las inspecciones realizadas entonces yo no puedo afirmar que en algún sitio de los 2.500 folios pudiese aparecer que había una inspección en marcha sinceramente son 2.500 folios y es lo que a lo mejor a uno se le ha podido pasar desde luego en ningún caso se puso de manifiesto y en ningún caso se se puso de manifiesto como algo relevante o sea siendo relevante como era y por tanto los asesores deberían los asesores auditores y asesores deberían haberlo puesto de manifiesto como algo relevante no simplemente haberlo escrito en letra pequeña porque eso manifiesta una mala fe o sea eso si lo pusieron además para cubrirse en salud me reafirmo en que hubo una mala fe por parte de las otras partes y hubo una aunque no podemos decir digamos pasativamente de que ocultaron la información porque podía aparecer en un sitio en letra pequeña de luego en 2.500 folios si no se puso de manifiesto de una manera clara siendo un hecho tan relevante yo creo que no se ha tuve de buena fe entonces el Banco de España conocía claro que conocía porque lo tenía que conocer porque estaba haciendo los ajustes y además dio por bueno un SIP sin ayuda del FROP que sabía que posteriormente iba a entrar ese FROP ese dinero iba a diluir las participaciones de una de las partes o sea iba a perjudicar una de las partes yo sí creo que bueno tengo pienso de que aquí lo que se pensó o sea ha habido un daño colateral a Caja Badajoz pero había un proceso realmente muy duro en aquel momento o sea ahora lo vemos con la distancia de dos años o tres años pero en aquel momento se está viviendo una tensión de intervención de que pasado mañana en la que bueno pues todo el mundo actuó entiendo con los datos que tenía y con la mejor buena fe y entender que en un mes y medio ni los auditores consultores externos tienen todo el tiempo para poder verificar todo y de luego los órganos de gobierno tuvimos que tomar decisiones pues con la información disponible y bueno yo creo que además personalmente puedo decir que yo era bastante reacio a la integración o los procesos de fusión de Caja Badajoz y cuando se hizo esta propuesta lo vi claro que teníamos que entrar a mí me pareció que era una opción muy buena en el primer proceso del SIP inicial me pareció que reforzaba pues todo la continuidad de Caja Badajoz y además pues bueno dentro de los datos de Caja Badajoz que en su conjunto eran buenos por los datos de solvencia y liquidez y demás había un ratio que si era malo que era el ratio de eficacia el ratio de eficacia es el que divide digamos el margen del banco el margen de intermediación por los costes de estructura perdón los costes de estructura por el ratio de intermediación aproximadamente estaba en el 50% en el sector financiero en España Caja Badajoz lo tenía en el 60% en el 06% esto era como consecuencia de que como compromiso fundacional de Caja Badajoz pues tenía abiertas oficinas con que sabíamos de que no eran lo rentable que deberían pero era un compromiso fundacional de llevarle la asistida financiera donde podría haber dificultades que llegase y había pueblos de Extremadura donde había abiertas oficinas que no eran lo rentable que se pedían esperar pero como teníamos suficiente solvencia pues nos podíamos permitir ese lujo y entonces ante ese dato pues nos podría reforzar continuar con nuestro proyecto con nuestros principios fundacionales porque Caja Círculo Católico de Burgos tenía muy poquitas oficinas y tenía ese ratio muy holgado entonces ese dato yo creo que nos indujo a todos a pensar que era un proyecto que merecía la pena y iba a reforzar pues la independencia y la continuidad de Caja Badajoz cuando después salen los otros datos obviamente se se tira por tierra pues estas previsiones que teníamos inicialmente pues nada más presidente muchas gracias coincidimos muchísimo con las conclusiones que de alguna manera han quedado en el aire que usted pone en todo el proceso y evidentemente nosotros actuaremos en consecuencia muchas gracias muchas gracias señor muchas gracias señor García Sala a continuación grupo parlamentario socialista y su portavoz señor Bernal tiene la palabra por tiempo de 30 minutos muchas gracias presidente buenas tardes ya don Antonio y yo también quiero agradecerle pues toda esta información que nos que nos está dando y su comparecencia su comparecencia aquí hoy hay algunas cuestiones que me gustaría aclarar con usted que nos aclarara fundamentalmente porque probablemente no le haya entendido bien en alguna de las de las afirmaciones que han hecho que ha hecho voy a empezar por una pregunta don Antonio si tiene la información bien y si no pues no pasa nada conoce usted el deterioro que ha sufrido el banco de Santander el BBVA la Caixa o la media de las cajas españolas desde el año 2009 hasta el día de hoy claro que sí tiene usted el dato ese bueno el dato exacto no lo tengo pero conozco el deterioro se ha producido no es que se lo pregunto por lo siguiente para desembocar en otra cuestión ha hablado usted y lo comparto al 100% Caja Badajoz año 2009 una entidad con una gran estabilidad en el año 2009 una gran estabilidad no sabemos muy bien cómo habría evolucionado porque esto ya es hacer pasadología que no nos corresponde ni lo sabemos además no podemos yo por lo menos no tengo ninguna proyección pero es que usted ha dado un dato que decía Caja Badajoz valía 300 millones y después ha dado el dato de que ahora puede valer 30 o 60 millones de euros mi pregunta es todo todo el sistema financiero español ha sufrido un deterioro producido por una serie de motivos crisis económica que ha deteriorado sus activos la evolución de la mora que ha afectado también muy negativamente a la situación de las entidades financieras y por tanto las ha deteriorado y ha hecho que pierdan valor las dificultades de acceso al crédito por parte de las propias entidades financieras que también las ha deteriorado y en este caso del que estamos hablando en este caso del que estamos hablando pues un valor añadido o un factor añadido que ha sido pues digamos que ese no sé muy bien cómo calificarlo esa situación negativa que se derivó de una información que debía haber dispuesto Gaja Badajoz y que no dispuso ¿podría usted decir en ese deterioro que usted evalúa de 30 digamos que a 60 perdón de 300 a esos 60 millones de euros ¿qué culpa podría tener cada cosa? para poder empezar también a evaluar pues digamos qué tipo de reacciones se deberían dar ¿no? Sí, bueno yo creo que obviamente es imposible hacer un juicio eh yo diría ni objetivo ni a lo mejor certero por mi parte porque desconozco al detalle y desde hace bueno durante todo este tiempo por datos exactos de Caja Badajoz tampoco desde un Consejo de Administración pues se tiene acceso al detalle de todas las operaciones y por tanto con toda seguridad estoy convencido de que un deterioro hubiese tenido es evidente pero pasando a un dato objetivo que al que más puedo ir es el hecho de alguna manera contable de que un patrimonio contable que estaba entonces valorado en 1.900 millones ha sufrido como consecuencia del traspaso de unos activos concretos al Sareb una depreciación de 2.000 millones entonces ese es un dato objetivo y yo no conozco y lo que un poco también pues voy y lo solicito que desde esta comisión pues sería importante tener ese dato que parte de esos 2.000 millones deteriorados eso que estaba valorado en 4.000 y que se valoró en 2.000 y por tanto se depreció en 2.000 cuántos activos corresponden a Caja Badajoz claro es un dato que yo entiendo que se pueda se pueda interpretar bueno pero eso ya era del grupo Caja 3 pero como hay también un precedente de que ha habido ajustes es que eso estaba abierto está abierta esas revisiones entonces en ese proceso mi percepción que no se basa en ningún dato confirmado es que era una parte mínima de estoy hablando de un 2% un 3% un 5% de una depreciación de 2.000 millones y por tanto con ese dato objetivo por eso he dicho solamente con ese dato diríamos el 100% de Caja 3 es de Caja Badajoz pero digo hay otros datos no tengo todos datos a lo mejor hay los 80% pero desde luego es una magnitud importante que en el caso de Caja 3 se ha debido a las otras dos cajas más que a esta lo que hubiese podido pasar pues a lo mejor estábamos igual si no hubiese habido esas irregularidades a lo mejor pero como ha ocurrido hemos tenido esa suerte de alguna manera si se puede interpretar es decir bueno no hubiésemos tenido que aguantar pero como ha habido unas irregularidades tenemos donde agarrarnos a Extremadura para poder intentar reivindicar algo que de otra manera a lo mejor no hubiésemos tenido que aceptar sin ningún tipo pero como ha ocurrido cosas que creo que no se han producido en otros sitios en otras cajas que a lo mejor han acabado igual y que coste que reafirmo que creo que dentro de este proceso Caja Badajoz ha salvado en gran parte los tractos como se dice habitualmente ¿no? no hemos salido tan mal hay otras cajas que han desaparecido completamente aquí seguimos estando pero creo que estábamos en condiciones de poder estar mejor ¿cómo estaríamos? no lo sé sé que se han desenganchado que han acontecido algunos hechos que nos pueden dar oportunidad de que el Banco de España los daños colaterales que ha hecho que en aquel momento a lo mejor había que tirar para adelante porque había que salvar una situación nacional y Caja Badajoz pues era el último de los problemas pero a lo mejor estamos ahora en condiciones de poder reivindicar que ese daño que se ha hecho a lo mejor de buena fe o sea sin mala fe sino como consecuencia de una actuación que había que salvar el país pues ahora pues seamos recompensados porque por algo que no hemos visto afectado que con los datos que hay desde luego debemos de intuir de que gran parte del deterioro ha sido como consecuencia de una depreciación es cierto que también han subido con posterioridad unas regulaciones que las han obligado pero han obligado a unas sí y a otras no o sea los activos de Caja Badajoz no los han obligado en la misma medida y por tanto ese perjuicio se ha visto una parte mucho más afectada que otra decía creo que casi que he recogido literalmente dice Caja Badajoz ha tenido un exceso de buena fe embaucados por sus socios con la complicidad del Banco de España bueno también ha implicado ahí a las a las auditoras Hernán Yau y Deloitte y digamos que animado por Intermoney yo creo que todos tenemos la no la percepción es una certeza don Antonio de que el Banco de España probablemente muy probablemente yo lo comparto totalmente con una serie de intereses que no no buscaran directamente digamos que ir a dañar los intereses de Caja Badajoz sino poniendo otros intereses por encima de los intereses de Caja Badajoz creo que podemos coincidir y yo desde luego lo comparto que la información oculta del Banco de España perjudicó negativamente los intereses de Caja Badajoz después hablaremos de bueno del cómo del cómo lo perjudico pero si me ha extrañado de alguna manera que por una parte hable de que vulneraron los socios de Caja Badajoz la buena fe de Caja de Caja Badajoz digo porque hasta donde nosotros conocemos en mi grupo parlamentario los socios no ocultaban la información en el proceso de fusión a ninguna de las auditoras que estuvieron haciendo los estudios otro tema diferente es que los socios no dijeran o no hicieran una apreciación o una valoración de por dónde creían que se iba a pronunciar el el Banco de España y el Banco de España así sabía por dónde se iba a pronunciar porque como bien dice usted ya apuntaba por dónde por dónde iba a ir pero en todo caso qué intereses cree usted que podía tener no ya el Banco de España que ya nos lo ha dejado claro y que le insisto que yo puedo compartirlo qué intereses podrían tener las auditoras en Anjaun y Deloitte en eso que usted ha llamado una cierta complicidad por ocultar una información en Alcalde Badajoz en el avance del cierre de cuentas a 31 de junio se hayan producido durante ese semestre ya muchas comunicaciones del Banco de España según la información que yo tengo o sea que no era simplemente intuir por dónde podían iban ir los los criterios del Banco de España estaba ya bien una algunas de las comunicaciones se habían atendido otras no estaban atendidas en las actas se reflejan de que no habían sido atendidas o sea que las otras socios de Caja Badajoz tenían conocimiento de que estaba el Banco de España instándole a hacer unas correcciones que no estaban haciendo después ha salido incluso que alguna de las otras cajas tenía mal contabilizado algunos de sus activos eran activos del sector inmobiliario estaban contabilizados en partidas distintas lo que agrava todavía la situación porque obviamente afloraron posteriormente a la auditoría afloraron nueva información entonces las otras dos entidades no pusieron de manifiesto la situación de las actas con toda su gravedad o con todo su alcance simplemente en algún sitio no lo he visto pero sí me han comentado que podría parecer que había unas actas unas inspecciones abiertas cosa que puede ser normal en cualquier entidad en aquella época todas las las entidades pues estaban sometidas a inspecciones como no podía ser de otra manera pero que en este caso estaba ya la inspección comunicándose y requiriéndole correcciones a estas dos entidades las otras dos entidades bueno no puedo hacer un juicio de valor de qué interés tenían lo que sí está claro que no lo reflejaban cuando su labor era dar verificar si los estados financieros reflejaban fielmente la situación de la empresa ellos dijeron que las reflejaba en los que estaban auditados y en las otras no lo firmaron digamos con el carácter de una auditoría pero sí los adelantaron ellos y existía una información que yo entiendo que no la pusieron en la relevancia que tenía decía también usted que y así fue que el banco de España bendijo el SIP de caja 3 y decía también y también así fue que aquellos tres test primeros que se hicieron el grupo el SIP de caja 3 salía muy bien de hecho no hubo necesidad o no había necesidad de recurrir al FROP todo parecía indicar que el grupo era un grupo excelente pero ahí no solamente se vio implicado el banco de España los estrés test ¿quién estuvo controlando los estrés test? ¿qué papel tuvo el banco central europeo? Claro el banco central europeo trabajó con la información que se disponía y obviamente la información que se disponía era de unos activos que en el momento en el que se les aportó esa información no tenían por el banco de España puestos puestos en evidencia realmente cuando se ponen en evidencia es cuando salen las actas o cuando se hacen esos requerimientos o sea obviamente el banco central europeo esto podía incluso pues tener un agravante que era que a lo mejor no se le pasó la información correcta al banco central europeo lo que podía ser todavía más grave eso le quería preguntar a continuación si considera por tanto que también el banco de España no solamente hacia abajo digamoslo así oculta información sino que también oculta información al supervisor bueno supervisor al banco central europeo en toda la en toda la investigación que hizo el banco central europeo sobre el sistema financiero español en concreto y exclusivamente por ceñirnos a lo que nos ocupa sobre la situación del grupo banco caja 3 o del SIP obviamente si no le pasó esta información pues obviamente le oculto información y si se la pasó y no nos la pasó a nosotros pues también creo que todavía es peor o sea no sé que puede ser peor o sea si no se la pasó pues obviamente no le pasó toda la información disponible y si se la pasó a ellos y no nos la pasó abajo pues no sé no tampoco me gusta ha dicho usted que se intentó solucionar esa situación una vez que salta la información y que se ve se ve sorprendida pues digamos que la buena fe de Caja Badajoz supongo que del consejo de administración de Caja Badajoz y que se intentó solucionar ¿cómo se intentó solucionar? bueno a partir de ahí pues se genera pues yo creo que o sea estos hechos de ocultación de información pues generan una gran desconfianza dentro del grupo ¿no? entonces se genera pues seis meses o siete meses de una gran tensión porque obviamente lo que inicialmente presidía que era la buena fe el buen entendimiento y la buena voluntad para sacar adelante un proyecto pues se inicia un proceso de gran desconfianza dentro del grupo entonces hay que intentar se hace prácticamente inviable pues dentro de ese proceso de desconfianza en el que había unos acuerdos prácticamente llegar a acuerdos por unanimidad pero ya no existían y donde había unos porcentajes muy muy equilibrados en los que podía provocar cualquier socio buscar al otro para ir contra el otro y por tanto pues hacía bastante difícil en estos momentos en el que había que tener un criterio firme o una convicción de poder tirar para adelante con una entidad financiera pues es necesario resolverlo se pone de manifiesto que el digamos el paso atrás se hace inviable de alguna manera incluso pues eso se dice que bueno cuesta un 30% y en ese momento no podemos permitir el lujo como consecuencia del anterior del anterior acuerdo que tenía una penalización del 30% y por tanto por todos lados incluso por la parte del Banco de España pues se nos traslada de que eso no lo va a aceptar y entre las soluciones que se que se analizan es la la segregación de todos los activos y convertirnos en un banco y que haya una revisión de las participaciones y se revisan las participaciones del 24,5% al 29 al 29% de Caja Badajoz o sea se reconoce ya de que hay ha habido una irregularidad desprevia por parte de los socios y y bueno se inicia ese proceso de segregación en el que bueno inicialmente bueno se estudian los órganos de gobierno y se plantea a la asamblea como órgano decisor y la asamblea lo aprueba por una mayoría holgada en el que hay 28 consejeros que votan en contra pero la mayoría del resto votan a favor es decir se intenta solucionar y a ver ahí también ha metido que el banco de España hace saber que la marcha atrás no es posible y fundamentalmente por eso de la penalización que se se aplicaría automáticamente y colocaría la situación de Caja Badajoz en ese momento en una situación de quiebra y una situación de intervención supongo usted es conocedor don Antonio de la reunión que se celebra en Madrid en el banco de España entre el presidente de Caja Badajoz director general y los tres vicepresidentes de Caja Badajoz con el banco de España precisamente para ver si es posible o no revertir la situación una vez que ha aflorado esa información oculta que no se conocía claro yo asistí a esa reunión entonces le planteamos pues lo mismo que estoy aquí diciendo y desde los representantes del banco de España pues nos dicen que ellos no sabían nada que ellos no pueden decir nada ellos no pueden intervenir o sea prácticamente pues nos trasladan un poco pues lo que parece también que ellos no podían intervenir lo que de alguna manera este documento que apareció en el país o alguna información del país de documento que dicen los inspectores del banco de España y lo conozco por la información que ha aparecido en la prensa de que en algunos casos pues se quiso no interferir y se paralizaron se paralizaron inspecciones para no intervenir en procesos que es lo que ponía pues es lo que yo creo que de alguna manera pasó o sea ellos no intervinieron no por acción pero por omisión no pues pararon un proceso no lo cerraron y lo cerraron una vez que estaba que estaba abierta obviamente el banco de España en esa reunión pues no iba a aceptar lo que le estábamos diciendo sería lo que si hemos salido de allí con otra desde luego casi va a poner una denuncia pero no no lo traslado así eso es otra la de el banco de España impone mucho porque obviamente el que te está hablando tiene capacidad de supervisarte y dotar lo que quiera y tiene capacidad si la ley en ese momento no se permite de regular otra cosa y hacer lo que el día antes pensaba de que no podía hacerte entonces una autoridad supervisora y reguladora con una libertad tan grande de poder supervisar y en un momento tan grave de la economía española pues uno tiene que andar con mucho cuidado obviamente una entidad yo creo que que los órganos de gobierno de Caja Badajoa actuaron responsablemente en sus tomas de decisiones como digo en algunos casos yo estuve de acuerdo en otros casos no estuve de acuerdo pero no se trataba un consejo de administración de una entidad financiera no es un parlamento a discutir y a votar y a crear incertidumbre es un órgano de gobierno y de decisión en el que hay que tomar las decisiones en grupo y cuando corresponde a otro órgano como es la asamblea pues trasladará a la asamblea a su punto de vista en todo caso don Antonio la pregunta que le voy a hacer es muy concreta entiendo por sus palabras que en ese momento no hubo posibilidad alguna de dar marcha atrás y deshacer la operación del SIP es así bueno esa decisión probablemente sea muy difícil de tomar desde la dirección o desde el órgano de gobierno de una caja yo entiendo pero sin embargo desde la asamblea sí puede ser que es el órgano máximo y en ese sentido en la asamblea pues desde la entidad fundadora se hizo una intervención en la que se propuso que se votase en contra yo inicialmente obviamente no pensaba intervenir en esa asamblea porque yo estaba en el órgano de gobierno que había hecho esa propuesta y por tanto como miembro pues me parecía que no se debía a la asamblea trasladar una división porque entiendo que el órgano de gobierno tendría dificultad de poder ir ante el Banco de España contradecir pero desde la asamblea sí intervienen los otros dos vicepresidentes y mencionándome y entonces pues interviene pues también apoyando de que no debíamos de continuar en ese proceso y así se se intervino y así se entregó un documento en el que se argumentaba por qué porque hayamos perdido los principios de la buena fe sobre todo en el que aunque ahora tuviésemos mayor participación pues no iba eso a facilitar que nos quedásemos ahí porque obviamente el nivel de dificultades de interlocución entre los socios no era desde luego el más adecuado no 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 preguntar preguntarle de él por qué apoyaba usted en el consejo de administración y no apoyó en la asamblea general no 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 iba yo por ahí iba por decir que entiendo que cuando dice usted nos reunimos con el banco de España y el banco de España dejó clara su Su voluntad de impedir que se diera marcha atrás en el proceso y decidimos continuar, entiendo de esas palabras que se vio claro que no había otra alternativa que continuar dentro del SIP y posteriormente, no solamente para intentar compensar, sino porque se reguló de otra manera a nivel nacional, no solamente para este SIP, sino para todos, la necesidad de dar un paso más. Y pasar de lo que era una fusión fría a una fusión en toda regla, que fue la segregación de activos que se produjo a finales de ese mismo año 2011. Pero que, en todo caso, don Antonio, le he creído entender, y si no es así, dígame que no es así, que en ese momento no hubo ninguna otra posibilidad más que la de continuar adelante por la situación que se dio. Bueno, en ese momento estábamos en un SIP en el que tenía dificultades y, por tanto, el Banco de España tenía una capacidad de podernos intervenir. No recuerdo que tasativamente nos dijo que no había más remedio que eso. Lo que sí, pues, de alguna manera, el Banco de España nos contradijo en nuestra visión de que nos había oculto la información y ellos decían que no. No, que tasativamente nos dijiesen de que había… No recuerdo. Desde luego, el ambiente sí era ese. El Banco de España no suele tampoco dar ninguna orden ni por escrito, y a veces de palabra se cuida las palabras, pero sí el ambiente era el que debíamos de continuar y que no podía intervenir. Porque ya, como consecuencia de la situación anterior, o sea, del deterioro que el acuerdo anterior nos había llevado, nos había puesto en una situación que era distinta de la anterior. O sea, no teníamos la misma libertad, desde luego, en el 2011 que en el 2010 de tomar decisiones. En el 2010 tomamos la decisión con toda libertad. En el 2011 ya no teníamos la misma libertad. Y, desde luego, marcha atrás podría haber habido si hubiésemos ganado la propuesta de no continuar y hubiese habido que solucionarlo. Porque, realmente, si de alguna manera el origen de estos hechos venían desde el Banco de España, el Banco de España también tendría que llegar a una posición tanto, entiendo que justa, por decirlo de alguna manera, o equilibrada. ¿Y había marcha atrás? Bueno, no hubiésemos habido, sino hasta que no. Ha habido otros casos en Extremadura, recientemente, en otras entidades financieras, en las que parece que sí ha habido marcha atrás. O sea, que poderlo podría haberlo habido, porque se han producido otros hechos. Pero de lo que podría haber sido, pues, tengo mi opinión, pero tampoco puedo afirmar demasiado. Bueno, pues, para empezar ya a ir terminando, ha hablado usted también del peso. Me ha hablado, no lo ha dicho así, tan directamente, pero, claro, al decir prácticamente el 98% del deterioro no fue debido a activos de Caja Badajoz, sino de los socios. Y, en la práctica, si no le he entendido mal, don Antonio, creo que ha venido a decir que prácticamente CAI y Círculo, en estos momentos valen cero, o valían cero, cuando se produjo, pues, en los últimos meses y en la integración con Ibercaja, y que, por tanto, prácticamente ese 11% que tenía el banco Caja 3 en su integración con Ibercaja, le corresponderían a Caja Badajoz. ¿Lo he entendido bien? Con ese dato solo, claro, pero he dicho que no solo es este dato, que, por tanto, creo que hay que instar a una valoración rigurosa que permita poner más datos encima de la mesa. Con el dato que es público, porque yo ya, en este momento de esa edad, yo no estaba en los órganos de gobierno, ni tampoco los órganos de gobierno, porque probablemente ya Caja tenga acceso a este detalle, pero, con los datos que tengo desde fuera, me confirma una intuición, apreciación, unos indicios que yo tenía anteriormente de que el deterioro de las otras dos cajeras era muy importante. Entonces, sí se ha producido un hecho objetivo, que es el traslado al Sareb, en el que ha producido un deterioro, según tengo entendido, y es lo que también no lo puedo confirmar, qué porcentaje es de Caja Badajoz, pero por la información que me han dado, de la que no tengo, no puedo demostrarlo, es una mínima parte, el deterioro de estos dos mil millones es una mínima parte de Caja Badajoz, y, por tanto, si el patrimonio valía, eran mil seiscientos o mil novecientos, depende de las cifras que se tomen, y se ha producido una reducción del dos mil, no valemos nada, ahora, ninguno, lo que pasa es que, bueno, hay algunos ajustes contables, ¿no? Pero ese deterioro prácticamente se ha producido con estas provisiones a las que hemos tenido que llegar, con esto del Sareb, y entiendo que la inmensa mayoría son de las otras dos entidades. En todo caso, está claro que sea un poco más, un poco menos, pero que el hecho de que Caja Badajoz empezara esta andadura con el 24,5% del grupo Caja 3, del SIF, que pasara al 29% en el proceso de segregación de activos y pasivos, que de ahí pasara al 32% cuando Caja 3 se integra en Ibercaja Banco, y que, posteriormente, una vez que se aplican o se calculan las minoraciones por deterioros de la Sareb en la parte que le tocaba a Caja 3 en su integración con Ibercaja. Prácticamente, en la práctica, Caja Badajoz viene a tener el 36% del peso del antiguo banco Caja 3, esa evolución del 24,5%, 29%, 32%, 36%, para usted está muy alejado del peso que Caja Badajoz debería tener dentro de lo que era Caja 3 antes de integrarse en Ibercaja. ¿Este 36% no lo tengo en cabeza exactamente a qué se dice? Se lo digo, don Antonio, porque inicialmente entra la CAI de Zaragoza con 129.419 acciones del nuevo banco de Ibercaja, Círculo Católico entra con 91.921, Caja Badajoz con 104.160, pero por la minoración que se aplica por los deterioros de la Sareb, la CAI pierde 20.000 acciones y Círculo Católico de Burgos pierde otras 20.000 acciones, no así Caja Badajoz, porque, efectivamente, lleva usted toda la razón, el deterioro de la Sareb no es aplicable a Caja Badajoz y sí aplicable a los otros. Con estas minoraciones que se aplican sobre los paquetes accionariales de los otros dos bancos, ese 32% pasa a ser, en la práctica, un 36% del antiguo banco de Ibercaja. Ha habido otro deterioro adicional, ¿no? Cifras arriba, cifras abajo, don Antonio, yo lo que quería destacar o significar es que, bajo su punto de vista, el peso de Caja Badajoz dentro del antiguo Caja 3 debía ser muy superior a este 32% o 36% o lo que, en definitiva, haya terminado quedando. A la vista de los datos que han ido surgiendo, lo creo. Entiendo que, con los datos que hay, los públicos, si nos hacen intuir de que, obviamente, los otros dos cajas tenían un deterioro muy superior y sus activos valían mucho menos. Sí, además, al final no ha habido, solo por el tema de Sared, creo que ha habido una deuda subordinada de las otras dos cajas que ha hecho reducir aún más la participación en Ibercaja. Y ya, por último, don Antonio, me ha sorprendido, sinceramente, se lo digo, me ha sorprendido esa propuesta de resucitar Caja Badajoz ante la pregunta que le hacíamos de qué alternativas veía usted para la situación actual. Y, más o menos, lo que nos venía a decir es, hombre, si Caja Badajoz dispusiera de un 10% Ibercaja Banco, se podía rescatar esa participación en Ibercaja Banco y, a partir de ahí, volver otra vez a poner en marcha Caja Badajoz en tanto en cuanto la ley que se está debatiendo en estos momentos en el Senado no impide o no prohíbe la existencia de cajas de ahorro. Un minuto, señor Bernal. Sí, un minuto. Un minuto no, menos. Menos de un minuto. ¿Cree usted que eso es posible, don Antonio? Dar marcha atrás y volver a poner en marcha una caja de ahorros cuando en estos momentos prácticamente han desaparecido todas las cajas de ahorro. Quedan dos, con ficha bancaria y con ejercicio bancario. Quedan dos solamente y ya veremos por cuánto tiempo. Yo sí creo que es posible. Yo sí lo creo. Muchas gracias, señor Bernal. Muchas gracias, señor García Sala. A continuación, ya para finalizar este turno de comparecencia con respecto a los grupos parlamentarios, será el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, este modelo de la Unida, señor Sánchez Juliá, quien dispondrá de los 30 minutos que comienzan ahora mismo. Muchas gracias, señor presidente. Señor García Sala, bienvenido a esta comisión y muchísimas gracias por sus palabras, porque son que han sido muy clarificadoras y espero que sigan siéndolo, porque hemos tomado buenas notas. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es, sorpresa, es ver una serie de relaciones que he podido tomar notas en este periodo gráfico que he tenido que hacer sobre la marcha, que voy a calificar como de curiosas. Intermoney, que es quien ofrece a Caja Círculo y a CAI hacer el SIP con CAI, si me equivoco en algo, por favor, corríjame sobre la marcha e interrúmpame sin ningún problema. Intermoney, que es la que ofrece hacer este SIP, por la que lo ponen en bandeja, es participada por Caja Círculo, Intermoney, que es dirigida por un antiguo miembro del Banco de España. Resulta que quien realiza la auditoría entre Caja Badajoz y Caja Círculo es la misma auditora y luego vemos que quien realiza la auditoría de CAI es Deloitte, cuyo director pasa a ser luego miembro de CAI, o poco antes ha pasado a ser miembro de CAI. ¿Me he equivocado en alguna relación? Sí, no, no. Así a grosso modo, evidentemente. Sí, sí. Evidentemente esto a grosso modo, que esto es lo que yo he podido hacer ahora mismo. Esto es un cúmulo de coincidencias, esto es un cúmulo de, llamémoslo, de relaciones inesperadas que, no sé, yo creo que ponen un acento importante en dudar de muchas cosas. Aquí nadie, o sea, yo imagino que todo esto también que usted nos ha puesto aquí habrá sido también posteriormente las cosas que hayan ido saliendo. Pero, no sé, para mí me resulta un grandísimo cúmulo de coincidencias, un mapa de relaciones muy coincidentes que al final, como resultado dan, que la perjudicada es Caja de Badajoz. Sí, obviamente estas relaciones que salen, o yo a mí no las he descubierto con posterioridad, no pasarían una revisión por el Banco de España, lo que pudieran ser normas o comportamientos de buen gobierno corporativo, que la propia Basilea III, pues obviamente intenta impedir que haya estas relaciones. Obviamente en ese momento no lo conocía, no lo conocíamos. Yo leí en la prensa que la Caixa vendía el 10% que tenía de Intermoney, y digo, y la Caixa es de propietaria de Intermoney, una competencia, y vi que después que hay el BBV, había otra, y que una de las propietarias de Intermoney era uno de los socios. Eso me he enterado con mucha posterioridad, a lo largo del 2012 o 13, y entonces me llamó la atención, digo, no, esto no lo desconocíamos, yo por lo menos no lo conocía. ¿Usted cree que alguien conocía estas relaciones? ¿Qué? ¿Usted cree que alguien conocía estas relaciones? Nunca salieron. O sea, yo... En ningún momento hubo visos, ni en el Comité de Administración, ni fuera de ningún momento, de que estas relaciones... La relación de que la auditora de Caja Badajoz y la auditora de Círculo Católico era en San Yaúm, si la conocían, y no es más que algo muy normal, porque entre las auditoras principales se reparten todas las cajas, y en San Yaúm es una firma que para mí me merece todo el respeto, aunque solamente sea porque he trabajado en ella. O sea, que me merece todo el respeto. Y, por tanto, hemos trabajado en Caja Badajoz con ella permanentemente, o sea, que yo no pongo... Es normal. Y en Deloitte, la verdad, es que yo entonces desconocía de que el consejero delegado había sido el anterior director regional de Deloitte. Entiendo que eso, aisladamente, es un hecho anecdótico, pero después cuando uno ve todo lo que ha pasado y ve esta trama, pues los niveles de independencia se reducen mucho, claro. Se quedan muy cuestionados, sí, evidentemente, los niveles de independencia. Señor García Salas, un SIP que se presenta con los mayores niveles de solvencia, un SIP donde no hay ayudas públicas, todo un ejemplo a nivel nacional, y que luego la tortilla se da la vuelta a los días de haberse firmado el contrato de integración y a los días de ponerse en marcha ese proyecto conjunto. ¿Cuál es la reacción dentro del Consejo de Administración cuando se conoce que al Consejo de Administración de Caja 3 llegan esos requerimientos? Bueno, pues sobre todo de desconfianza ante los socios, ¿no? Y, además, por lo que nos trasladaban de las reuniones en las que se había estado grande, bastante tensión. Obviamente, pues, empieza a haber entre los socios una desconfianza tremenda porque van subiendo más cosas después de la auditoría, pues, obviamente, lo que es todo en una primera fase, porque, claro, a las otras entidades que acababan todos la portada casi la salvación, después se convierten en guerras. Y así es con lo que se nos traslada, digamos, en discusiones, en tensiones y en dificultades de entendimiento. Y en los que tiene que intervenir el Banco de España en algunas ocasiones, porque los acuerdos posteriores no siempre son aceptados por las otras partes. Lo que pasa es que hay un compromiso de llegar a acuerdos por unanimidad. Y, obviamente, ahí interviene el Banco de España, instando, provocándolo o diciendo que podía producirse una intervención, ¿no? ¿Amenazó el Banco de España con una intervención? Bueno, amenazar era una palabra que no sé si ha dicho esa palabra, si la ha dicho o la retiro. Si no es amenazar, la cosa es encima de la mesa. Sí que existía ese riesgo y eso, pues, en el ambiente y en los criterios de toma de decisiones, pues, estaba, digo que en ese momento se estaban ya produciendo intervenciones. Así como esto empezó en la misma semana que se intervino, prácticamente había habido la intervención de Caja Castilla-La Mancha y esta era la segunda, Caja Sur, ¿no? Fue cuando se tomó la primera decisión. En ese año ya se hayan producido más intervenciones en el Banco de España porque el nivel de conocimiento del deterioro de otras cajas ya estaba más que público y Europa estaba, pues, obviamente... Ustedes hablamos justamente de la intervención de una caja, como Caja Castilla-La Mancha, cuyos deterioros eran absolutos. Sí, fue casi un año antes. Yo creo que hay que salvar mucho las distancias porque yo, creo que usted estará conmigo, estamos ante la situación de que se pone encima de la mesa o se huele en el ambiente que alguien pone encima de la mesa, si queremos ser un poco más sibilinos, una intervención cuando, y aquí quiero lanzarle yo la pregunta, tenemos unas actas que aparecen mediante un contrato ya firmado, mediante un contrato ya en vigor, donde se han hecho muchos esfuerzos con una información que parecía ser la mejor, que resultó ser incompleta. Y ahí viene la pregunta. ¿Se valoró alguna vez, se valoró, y qué opciones se vieron también, evidentemente, el intentar buscar la nulidad del contrato de integración, siendo un contrato que está firmado con una información que no era completa, según lo que hemos podido ver aquí? Bueno, en el Consejo de Administración se planteó, o lo planteamos, e incluso asistió al Consejo de Administración un gabinete, cuatro casas, y nos trasladó de que no era una opción posible. Nos trasladó de que no era una opción posible. Por otro lado, se nos había instado por varias partes, se nos había informado, nos habían insistido por varias partes, de que difícilmente un gabinete de abogados de español iba a ir contra el Banco de España. Es decir, que nos encontramos alrededor, información que dicen, quietos, parados, ¿o no? Sí, o sea, en la teoría a la que recurrimos nos trasladó de que no era conveniente. Y es que era difícil poder ganar una batalla de este tipo. Y usted no cree, esto es una pregunta que yo le hago a una evaluación personal, si lo tomo oportuno, que un contrato que se realiza en base a una información que no es completa, vamos a decirlo así, que no es completa, o con ocultación de información no sería para plantear muy mucho ese paso, sabiendo también y siendo consciente de la responsabilidad que tiene que tomarse a una decisión, por compasos, si lleva a unos riesgos. Sí, obviamente, yo sí lo pensaba, pero entendimos y acepto la decisión de un gobernador de gobierno al que he pertenecido, que no era la opción que en estos momentos podría convenir a la entidad, porque, como he comentado, el momento que se estaba viviendo en el 2011 era un momento de una tensión y de unas amenazas, no digo del Banco de España, y de unas internacionales, y en ese momento, además, yo creo que en un Consejo de Administración como el de cada Badajoz, uno es consciente de la fuerza que tiene. O sea, aquí no debemos de ser ajeno a que, de alguna manera, gran parte del Consejo, pues tiene, no digo indicaciones, pero sí está, de alguna manera, participando en un proyecto conjunto, digamos, que, de alguna manera, tienen información de partidos políticos que a los que ambos, partidos políticos mayoritarios, no estaban por la labor de crear ninguna tensión y de facilitar esto. O sea, y de alguna manera, el 80% del Consejo, pues, obviamente, tiene una relación directa o indirecta con fuerzas políticas y las fuerzas políticas estaban por la labor de facilitar esto lo más posible, ¿no? O sea, de no crear un problema y que Badajoz no fuese el problema de sistema financiero español, ¿no? Bueno, tampoco hablo de crear el problema de sistema financiero español, pero sí, hombre, creo que a Badajoz se le creó en su momento un problema. Y, aparte de esto, ¿qué otros escenarios se dibujaron cuando llegaron estas actas? Cuando ustedes llegan al Consejo de Administración, cuando ven este balón que les cae del cielo, ¿qué diferentes acciones se plantean realizar? Bueno, pues, desde el principio, de alguna manera, se tenía claro que este proceso iba a ser un proceso intermedio, ¿no? Que ya había un nivel de dificultad de comunicación entre las partes y que iba a haber que buscar alguna nueva alianza. Y por eso, pues, el devenir del acontecimiento, pues, llevó a que ahora estemos en Ibercaja, pero no ha sido el primer intento. O sea, si en el mes de noviembre del 2011 estábamos firmando una unión, una segregación de activos con las otras dos cajas, en el mes de febrero prácticamente estaba decidida ya una primera fusión con Ibercaja, una primera absorción con Ibercaja. En aquel momento, que yo todavía pertenecía al Consejo de Administración, participábamos en el grupo Ibercaja-Caja 3 con el 20%, lo que después ha sido el 12,5%. Me ocurre que cada decreto o cada nueva regulación del Banco de España obligaba a ir cambiando los criterios o cada nueva información del estado financiero de las entidades. Entonces, sí, que ese itinerario posterior de ir buscando otro grupo, de alguna manera se tenía en cabeza y se habló con varios, no solamente con Ibercaja, se estudiaron las alternativas que había en España. Una de las fuertes razones, que evidentemente son una razón de peso, es la fuerte penalización que existía dentro del propio contrato de integración, un 30% de los recursos propios de la entidad. ¿Quién fue el redactor de este contrato de integración? ¿Se encargó algún despacho aparte? ¿Fueron las propias entidades? ¿Los servicios jurídicos de las entidades en común? ¿Saben cómo se redactó? No tengo ahora mismo, no recuerdo quién fue el gabinete que lo redactó, pero obviamente formaron parte del pool de asesores que en ese momento, en la primera fase y la segunda, han ido asesorando el proceso. Sí, bueno, yo imagino que todo esto llevara una amalgama de trabajo muy importante, y era saber quién había, si tenían conocimiento de ese desarrollo del contrato. Una de las curiosidades que yo sí le he planteado también al anterior compareciente, al señor Sierra, es que en el momento de aparecer las actas del Banco de España, en las dos siguientes asambleas generales que se celebran, si no me fallan los datos que tengo por aquí, en abril de 2011 y noviembre de 2011, por lo que yo he podido revisar, en ningún momento se hace mención a la llegada de esa información a los consejeros generales. Es más, en la asamblea de abril no se menciona, y en la asamblea de noviembre es mencionado, en un turno de, no sé si es luego qué pregunta, o de intervenciones a la intervención del presidente, es decir, por uno de los consejeros generales. ¿Había una información fluida de todo lo que estaba sucediendo? No puedo afirmar si en la asamblea se dijo no. Obviamente es una información que de alguna manera afectaba al deterioro de la imagen o de la credibilidad de la caja, y entiendo que se trataría con una cierta sensibilidad. No se pone pública, porque no tengo constancia de que hubiese una ocultación de información, pero creo que tampoco, obviamente, se manifestó de una manera muy pública, porque deterioraría todavía más. Yo creo que aquí primó bastante siempre la mejor solución para Caja Badajoz, para la entidad, y cuando formaba parte, continuando con la buena fe, que siempre creo que ha tenido Caja Badajoz, continuando con intentar no deteriorar Caja 3, porque, obviamente… Yo comparto con usted el principio de prudencia que en estos temas tiene que tener, pero si el máximo órgano de Caja Badajoz es esa asamblea general, y usted aquí hoy nos ha manifestado que quien tenía la potestad en algún momento, si hubiese sido posible de dar un paso para atrás y revertir todo esto, era la asamblea general, yo creo que la asamblea general debería de tener cierto conocimiento y en cierta profundidad de este asunto. O sea, yo no estoy hablando en ningún momento que yo ponía encima de la mesa que se saliese a diestro y siniestro a hacer pública cierta información, pero si el máximo órgano de gobernanza de esta entidad, que en este caso fue Caja Badajoz, es la asamblea general, y se nos afirma que quien tiene la potestad para revertir, igual no era el Consejo de Administración, como usted ha planteado aquí, pero sí la asamblea general, en algún momento esa asamblea general tenía que haber tenido esa información de boca de los máximos representantes. Bueno, las actas, primero, se enviaron a las otras dos cajas, que no era la nuestra, y posteriormente quien tiene conocimiento de ellas es el Consejo de Administración de Caja Badajoz, o sea, aquí hay 200 órganos en los que hay un nivel de confidencialidad que no debe traspasar de uno a otro. Entonces, la asamblea de Caja Badajoz no entraba a valorarlo, sí tendría que haber tenido mayor información sobre ella. Sí que el deterioro que supuso, sí se tuvo información. No tengo constancia de si se mencionaron y en algún sitio aparece, sí que desde luego que la intervención que creo que tuvo desde la Real Sociedad Económica en vivo del país, sí que se mencionaron. Y desde luego el resto de los consejeros no ha dividido información sobre ello. Fue la intervención del compañero, de su compañero en la Económica, quien lo puso de manifiesto en la Asamblea General del mes de noviembre, pero estamos hablando del transcurso prácticamente de un año, habiendo una Asamblea General ordinaria en el mes de abril. Por eso me extrañaba y por eso quería yo plantearle que desde que se produce la recepción, habiendo una Asamblea General de por medio en el mes de abril, no se mencionase las mismas en el máximo órgano, que es en el mes de noviembre, cuando lo que se debate en ese momento ya es la segregación total de activos a caja 3 o no, que es lo que ahí se vota con las diferentes intervenciones y las diferentes sensibilidades que allí se muestran. Pero existe una Asamblea General intermedia relativamente cercana a estos hechos, estamos hablando de que transcurren tres meses, donde la consumimentación ya puede tener un escenario bastante claro de cómo actuar y de qué no actuar, para que así se manifieste en mayor o menor medida, pero siempre poner en valor esa documentación. Ustedes van al Banco de España a una reunión a pedir explicaciones, a intentar poner soluciones encima de la mesa. Me gustaría, si puede ser, que fuese lo más claro posible las palabras del Banco de España y las reacciones, de todo lo más claro posible, que usted entienda, y las reacciones que hay en los representantes, entre los que usted se incluía, en esa reunión. Bueno, nosotros le trasladamos el sentir un poco que nos sentíamos que habíamos sido perjudicados y teniendo conocimiento del Banco de España de esta información y de alguna manera nos contestaba casi a nosotros no hemos sido, nosotros no podemos hacer otra cosa, no podemos poner en evidencia una información que pueda afectar a una de las partes. O sea, la respuesta por parte de ellos fue más bien de casi escuchar y decir nosotros no podemos hacer ahí nada. O sea, no hubo ni unas indicaciones especiales, ni fue una reunión de algún momento tensa, porque al decir esto pues obviamente no le gustó, pero no hubo unas indicaciones especiales en ningún sentido más que decir que ellos no eran. Es decir, ahí simplemente echaron balones fuera y en ningún momento hubo una indicación de por dónde debería ir Caja Badajoz, qué se debería hacer, ya sea de forma tránsita escrita o de forma del bar, hay que ir por aquí, esto es el ojo de ruta, o incluso poner encima de la mesa, como ya he visto, pues tenemos las intervenciones al orden del día. Más bien era decir, esta es la situación que hay, y vosotros sabéis cuál es la situación de la Caja, esta es, y tener que tomar decisiones para intentar cubrir la solvencia y la situación en la que se ha desencadenado, eludiendo ellos cualquier intervención anterior que hubiesen tenido. ¿Y crees que había intereses, llámalo político, financiero, X, alrededor de todo esto? Bueno, yo creo que lo que ha habido aquí es un daño colateral en este proceso, en el que había que solucionar una papeleta importante, una situación muy grave que tenía el sistema financiero español, y obviamente el problema más pequeño que podía haber en España podía ser Caja Badajoz, ni lo era, y así se lo había trasladado, que nunca había sido la preocupación de Caja Badajoz en este proceso, y al final cuando se había afectado pues tampoco había sido la preocupación. Muy bien, entonces, usted afirma, afirma aquí, que el Banco de España ocultó información, que antes saqué ocultación de información, Caja Badajoz se ha visto tremendamente perjudicada. Usted ha puesto aquí encima de la mesa la participación que cree que Caja Badajoz podría llegar a tener, incluso de los datos del Saref. Este grupo parlamentario, en la solicitud de documentación que realizó, intentó tener ese conocimiento de cuántos eran los verdaderos activos que aportaba Caja Badajoz en el total del Saref, y la respuesta, evidentemente, es que eso no satisfazó nuestras pretensiones, porque se nos dijo que eso era todo de Caja 3, y que no tendríamos que…, que no había que hacer una separación. Pero creo que es muy importante lo que estoy apuntado aquí hoy, la fortaleza que debe demostrar Caja Badajoz dentro de Ibercaja por tener ese patrimonio y esa solvencia. A lo largo del año 2011, tras descubrir todas las actas, se producen esos aumentos de participación, del 24,5 al 29 y del 29 ahora al 32. ¿Usted cree que es un caramelo que se puso en cierto momento para evitar que esto fuese a mayores? Porque queremos recordar que, una vez asumido este SID de integración, las decisiones dentro de un Consejo de Administración están repartidas en base a la representatividad, 24,5, 42, 30 y algo, no me acuerdo exactamente de la cifra. Es decir, ¿se puede reclamar o no? Y si cree que también ha habido que el Banco de España haya presionado para que eso sea y haya sido un caramelo o haya sido suficiente o todavía puede seguir reivindicándose. Yo no tengo información ni en un sentido ni en otro. Lo que sí, con el dato que tengo, intuyo de que esa partidación debería ser mayor. Y, por tanto, me gustaría que hubiese alguna vía para poder poner encima de la mesa si realmente está soportado con datos objetivos o está soportado con unos acuerdos que no sé por dónde han venido. Pero lo que sí me parece que es evidente es que el hecho de que se hayan modificado las participaciones es que esa vía ha estado abierta. Ha estado abierta. O sea, que no se ha dicho que habíamos cerrado y se ha abierto y se ha llegado a ese acuerdo. Con los datos que tengo y otros que intuyo, el deterioro de los otros era tan grande que me parece que no ha sido suficiente. Entonces, hay una parte que es dinámica, que es decir, y la actualización del posible beneficio futuro de las otras entidades. Eso es subjetivo. Que es el 60% de la valoración que inicialmente se haya pactado. Pero, claro, desconozco esos datos y nunca los he tenido. Entonces, podemos afirmar que, evidentemente, los aumentos de participación son la constatación de que algo no se hizo como se tenía que haber hecho. y, evidentemente, cree que, y esa es mi pregunta, ¿se trabajó lo suficiente para conseguir su momento de participación? ¿Hay que seguir trabajando? Bueno, yo creo que en su día se luchó. Se trabajó. Se consiguió... A mí me hubiera gustado que hubiera sido mayor y me parece que debería haber sido mayor. Yo creo que se ha duchado. Ahora, no se ha conseguido. Entonces, probablemente porque no ha habido la instancia de la propiedad en este sentido. O sea, al no existir la propiedad en Caja Badajoz, no ha habido la vía de que desde el capital se pudiese ejercer ese derecho. Ese derecho no... Bueno, yo creo que desde Caja Badajoz no existía esa vía. Entonces, nosotros, desde la económica, pues, en varios frentes hemos intentado que se iniciasen esas acciones y así se lo trasladamos también al gobierno de Extremadura, ¿no? Pero no se consideró que se podía hacer, nosotros vimos que ni teníamos clara la legitimidad ni teníamos capacidad financiera de poder abordar un proyecto de este tipo, un proceso de este tipo, ¿no? Y ya, por último, hay afirmaciones que creen que sí que hubiese sido posible la vuelta atrás y que Caja Badajoz puede haber seguido en un momento como una entidad en solitario debido a la solvencia que demostró que demuestra y que demostrará. ¿O usted está convencido de eso? ¿Que podría haber seguido sola? Yo sí tengo esa convicción, pero bueno, igual que otros pueden tener una convicción. Hablar sobre el futuro, obviamente, yo creo que, obviamente, haciendo los ajustes que después han hecho, no me cabe duda que hay las condiciones para hacerlo. En aquel momento requería hacer ajustes, porque el tiempo era, ha sido, y desde luego, un proceso de este tipo se puede hacer si el Banco de España lo facilita, o si el Banco de España, pero si no te lo facilita y hace todo lo contrario, se hace muy complicado, y poniendo en riesgo puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es posible? A mí no me cabe la menor duda, haciendo los ajustes que hay que hacer en un nuevo tiempo, que obviamente nos habríamos obligado a cerrar oficinas, y, bueno, probablemente, a lo mejor, ajustes similares a los que después se han producido, y, por otro lado, con el beneficio del Banco de España. Como he comentado, el Banco de España es supervisor, con una gran discrecionalidad, en cuanto a su criterio de poder hacerte una provisión y hundirte la cuenta de resultados o llevarte a... o facilitarte lo contrario. O sea, entonces, yo creo que con buena voluntad con el Banco de España, y espero que algún día se recupere algo tan importante como han sido las cajas de ahorro en España, algo que es singular, porque es singular tal y como estaban, pero que es más habitual en otros países compatibilizar las grandes entidades financieras de vocación multinacional con las pequeñas entidades locales, y hoy día en España, pues, existen con cajas de ahorro puras, solamente existen dos muy pequeñitas, pero si tengo otras entidades financieras muy solvente también de tamaño pequeño. Entonces, el problema ha sido probablemente cuando se ha querido jugar o estar compitiendo en el mismo mercado, tanto de activos como de pasivos, con las grandes. Entonces, eso, una pequeña tiene dificultad, claro. Bueno, pues, muchas gracias por todo y aclarar nuestras dudas. Muchas gracias, señor portavoz. Muchas gracias, señora García Sala. A continuación, y ya para terminar esta comparecencia, dispondrá usted de diez minutos como máximo por si quisiera postillar, aclarar o clarificar cualquier circunstancia de las que se han vertido en esta comisión esta mañana. Muchas gracias, pues, yo creo que a través de la intervención me ha permitido en gran parte, pues, ir aclarando algunos temas. Yo lo que quería transmitir, desde luego, a este Parlamento es, creo que es la última oportunidad que tenemos para poder instar a recuperar o a resaltar el daño patrimonial que se ha causado en Cajabajos y, incluso, abrir una vía, como he comentado, de que en el futuro pudiese, desde este germen, volver a nacer una institución financiera que pudiese dar no solamente la obra social, que yo creo que la obra social probablemente pueda en el futuro recuperarse, sino también la actividad financiera que me parece una parte esencial, que es la que no es una caja de ahorros, no es solo la obra social, aunque algunos es lo único que ven, pero en la situación actual, pues, se queda demostrado con más evidencia la necesidad de tener centros de decisión próximos que puedan entender la realidad de la región que no es la misma que la realidad nacional o internacional. En ese sentido, creo que es el último instancia a la que podríamos recurrir de que desde el Gobierno de Extremadura se pudiese activar los mecanismos para que hubiese una revisión de las participaciones y tuviésemos una mayor participación dentro del grupo Ibercaja y el futuro nos dirá que hacemos. Las evidencias para mí de que tendremos más, deberíamos tener más participación, ha habido muchos elementos subjetivos que me lo pueden hacer pensar a lo largo de este proceso, pero el hecho objetivo del traspaso de bienes al Sareb, pues, demuestra un volumen de deterioro que entiendo que son de las otras entidades, de procedencia de las otras entidades que hablaban en la comunicación a la Comisión Nacional de Mercado y Valores, hablaba de operaciones del 2002 al 2009, o sea, con todo, en todo caso, muy anteriores a los procesos ya de que hemos ido juntas y, por tanto, debería de revisarse. Yo creo que, por mi parte, creo que está claro todo. Pues, muchas gracias, don Antonio García Sala, que le voy a hablar en nombre de todos los miembros de esta comisión, ha sido muy enriquecedor su intervención esta mañana aquí y también en nombre de todos los ciudadanos darle las gracias porque sin duda de lo que se trata y esa es la voluntad de todos los que aquí nos encontramos, es buscar ese encuentro, ese futuro para algo tan importante como es Cajamada. Juan, muchas gracias, don Antonio. Se levanta la sesión, señorías, hasta las 16 horas del día de hoy. Gracias.